... Y ahora, como regalo de la Administración César Bravo, los siguientes serán combates titulares. Vamos a ver con el siguiente combate que pondrá en juego el campeonato con la Alverdad de Breschner. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el segundo asignante de la bola triple de homenobes, viviendo su vida loca, el campeón de España de la lucha del campeonato, Sofaya! Y ahora es para el campeón por mai, el triunfo del rey, el campeón... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ser! ¡Venga, oye! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fu Vital! ¡Bravo! ¡Ay, con oro, con oro! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Charo! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Vada de puta! ¡Bien! ¡Venga, rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ehhh! Cuenta. ¡Ánimo, no puedes entrar! ¡Nada! ¡Aquí no se toca! ¡Aquí no se toca! ¡Yeah! ¡Ehhh! ¡Qué sale! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Uno! ¡Vamos, say! ¡Gracias! 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 ¡Era mi combate, puto! ¡No lo pruebo! ¡Por de puta! ¡No! ¡No lo pruebo! ¡No! ¡ gebe robo! ¡No lo pruebo! ¡No lo pruebo! ¡No lo pruebo! ¡No lo pruebo! ¡Yee! ¡Baba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!